Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a este primer día del Festival de Literatura Latinoamericana Kilómetro América, que organizan la Casa América Cataluña y las bibliotecas de Barcelona, en nuestra nueva biblioteca Gabriel García Márquez, que será uno de los espacios, uno más de los espacios del americanismo en Barcelona y que ha acogido este festival, este encuentro, gracias a toda la gente que ha trabajado, Marta Nin, Cristina Osorno, Julián Neus de la biblioteca, todo mundo, Ferran, no voy a extenderme demasiado para empezar y escuchar a las autoras invitadas, lo único que quería decir es que estamos muy contentos de que este festival arranque ahora en Barcelona, que nos podamos encontrar aquí, que esto arraigue en la ciudad, que sea un lugar de discusión, de encuentro, de crítica, de pensamiento, donde la literatura latinoamericana se pueda encontrar con la literatura de Barcelona, de Cataluña, de España, de Europa y podamos vencer cualquier nacionalismo de frontera, cualquier límite cultural, cualquier límite lingüístico, cualquier barrera más allá de todo aquello que nos une. De nuevo, muchas gracias a las representaciones consulares de los países de cada uno de los autores y autoras invitadas y bienvenidos de nuevo y arrancamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta mesa titulada Islas sin orillas. Para mí es un honor realmente conducir esta charla en la que están Selva Almada, Laura Restrepo, Saraida Peguero. Bueno, no necesitan presentación y creo que está bien que vayamos directamente al tema, a estas islas sin orilla, porque realmente las literaturas son una forma de isla metafórica, pero también querremos hablar aquí sobre las literaturas que han sido aisladas o que se nutren de espacios que funcionan como islas. ¿Qué significa escribir desde o sobre lugares delimitados geográficamente, delimitados por fronteras físicas, ambientales, culturales, políticas, lingüísticas incluso? Hay muchos tipos de islas, desde paraísos perdidos a islas desiertas que esperan ser conquistadas, desde lugares protegidos a lugares que son todo lo contrario, ¿no? Lugares desprotegidos, que son marginales. También hay islas explotadas a punto de hundirse. El caso de Mallorca, que es donde yo nací y crecí hasta que llegué a Barcelona con 18 años. Es una isla turística y es algo que los que vivimos en islas turísticas, somos naciones, las turísticas, siempre nos preguntamos, ¿no? O la sensación que tenemos es que el mundo entero la pisotea cada verano y, en cambio, nosotros como isleños necesitamos hacer un esfuerzo para llegar al resto del mundo, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría también pensar, bueno, pienso que las islas son pequeños mundos, ¿no? En las islas el hecho de que estén delimitadas hace que todo quede más cerca y como todo está más cerca, son como pequeños mundos en miniatura. Tienen un ecosistema propio que te toca porque tú estás ahí y entonces, como lo tienes cerca, realmente lo sientes, ¿no? Y entonces, hay muy pocas maneras de huir de una isla. Una de las poquísimas maneras que hay de huir es a través de la creación, a través de la literatura, a través de la escritura, a través de la lectura. Yo creo que por eso hay tantos autores y tantos creadores en las islas, porque es una manera de salir de allí, ¿no? Y no sé si Zoraida estará de acuerdo conmigo. Ella se crió en Aina, en la República Dominicana, ahora vive en Sabadell. Y no sé si estará de acuerdo conmigo en que ser de una isla es como ser de una familia. Es a la vez, la isla, como las familias, son a la vez refugio y lastre. No puedes dejar de ser de una familia como tampoco puedes dejar de ser de una isla. Allí donde vayas te va a acompañar esa insularidad. Siempre vas a ser una isleña, ¿no? Sí. En ese sentido estoy, bueno, primero buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí y estoy de acuerdo contigo. Además, porque yo nací y crecí en una isla que tiene la particularidad de que comparte el territorio con otro país. Yo soy de la República Dominicana, pero nosotros compartimos la isla con Haití. Y es la sensación, lo que yo recuerdo de cuando era niña y adolescente, de que el límite era el mar, ¿no? Era la pregunta de qué habrá al otro lado, porque todo viene de ahí y aunque ya en esa época no era tan habitual como hace algunos años que la gente que emigraba se fuera por barco, pero uno tenía la impresión de que quien se iba, se iba también por ahí. Como qué había al otro lado, cómo vivirá la gente al otro lado. Y respecto a esa idea, esa noción de familia, sí, porque es un país muy pequeño, ¿no? Y entonces hay como un clima de familiaridad, no hay tantas diferencias como, por ejemplo, aquí en España, que cuando uno vive fuera de España y nunca ha tenido la posibilidad de, bueno, de conocer de manera más íntima a gente que nació aquí, crees que, bueno, todos hablan con el mismo acento, que todos comen lo mismo, porque allá parece que es así. Aunque hay ligeras variaciones, pero sí hay como un clima de mayor intimidad y es como un clan al que perteneces y que por más que te vayas y por muchos años que pases fuera, al final sigues perteneciendo. Hay unos códigos y una manera de estar que compartes solo con la gente de allí. Bueno, tanto Selva Almada como Laura Restrepo también han escrito sobre islas. Ahora hablabas del límite del mar. Yo creo que en las islas está muy claro dónde está ese límite, está muy bien delimitado, está muy bien marcado, pero esta mesa se titula Islas sin orillas. Entonces, me gustaría, antes de empezar, que nos explicarais un poco qué son para vosotras las islas y también las orillas, ¿no? ¿Qué significado tienen? Bueno, encantada de estar acá. Muchas gracias a Casa de América, a Marta, a Cristina, a todo el equipo. Y qué maravilla esta biblioteca como una isla llena de libros y de luz y abierta por puertas y ventanas a nuestra muy amada ciudad de Barcelona. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos por estar acá. Hace años, cuando fui a hacer una investigación sobre lo que fue después una novela sobre la isla de Clipperton, llamada en otro tiempo la isla de la pasión en el Pacífico, cerca a la costa mexicana. Lo primero que me advirtieron fue, se puede llegar, pero no va a poder salir. Mi situación era muy peculiar, Lucía, porque yo había llegado a México con una oleada de exiliados políticos colombianos que nos habían refugiado en México. Y de alguna manera nuestra situación era un poco la misma. Habíamos llegado, pero no podíamos regresar. Entonces, resultaba muy metafórico. El exilio, además, quienes lo han vivido, lo vivieron los españoles durante la República, lo hemos vivido muchos latinoamericanos, el exilio es una isla. Estás encerrado con los tuyos, con una mano adelante y otra atrás, los puentes con el lugar al que llegas todavía no están construidos. De alguna manera vives aislado, sigues hablando con tus contertulios. En ese tiempo no había internet, entonces pendientes de los periódicos viejos que llegaban de la patria, con el cuerpo en un lado y el corazón en el otro. De golpe, algo tiene que ver con lo que dice Zoraida, que estás encerrado. Y para mí hacer esta novela sobre esa isla de Clipperton era un poco una manera metafórica de contar la misma situación nuestra, porque en esta isla, a principios del siglo XX, el dictador Porfirio Díaz había mandado una guarnición de 60 soldados a que la cuidara. Nunca se supo bien de quién la tenían que cuidar, pero mandaron a los soldados con sus familias. Ellos llegaron allá y nunca pudieron salir. Hola, bueno, buenas tardes. También muy contenta de estar en este festival que se hace por primera vez. Yo sí pienso en las islas, me retrotraigo un poco a la infancia, donde por un lado las islas, yo nací en el continente, así que no tengo la experiencia de haber habitado nunca una isla. Y de hecho las islas que hay en la zona donde yo me crié no están rodeadas de océano como lo que contaban recién las compañeras, sino son sistemas de islas dentro del río. Entonces se ve que hay más allá del agua, no es que está el océano y no sabemos qué hay más allá. Y me lo recuerdo de niña como las historias de aventuras, no sé, Papillón, por ejemplo, esta novela donde también el condenado estaba en una isla, Alcatraz, todas las películas norteamericanas sobre la cárcel de Alcatraz, que también estaba en una isla. como esos lugares donde uno iba condenado directamente, como no era un sitio ni turístico ni acogedor a donde vivir, sino que ibas directamente a cumplir una condena por algún crimen que habías cometido. Y después la otra referencia de islas que tengo son las Islas Malvinas, que bueno, son unas islas que están muy en el extremo sur de Argentina y que, bueno, fueron conquistadas por Gran Bretaña. Y justo cuando yo era, desde hace muchos años están ocupadas por los ingleses y cuando yo tenía siete años se desató una guerra. O sea, Argentina quiso recuperar ese territorio y fue una guerra espantosa de la que aún no nos podemos recuperar como comunidad, como sociedad, ¿no? Hubo una matanza terrible de chicos muy jóvenes de 18 años que no estaban preparados para ser soldados ni para ir a la guerra. Y bueno, realmente es una parte muy negra de la historia argentina y que sigue siendo muy tabú. De hecho, los excombatientes, que ahora ya son hombres grandes, esos chicos que sobrevivieron hoy tienen, bueno, 60 años y son muy marginados también por el propio país y por la propia sociedad. Así que, bueno, cuando pienso en islas, tengo estos recuerdos un poco más sombríos de la isla que, bueno, que un paisaje para ir de vacaciones. Además, las Islas Malvinas, imagínense que están en el sur, es un lugar muy inhóspito para vivir muy duro por el frío y, bueno, casi desérticas, ¿no? Eso no es un río, ¿verdad? Que sucede en una isla, tu último libro publicado. Claro, pero la historia de la novela está situada en estas otras islas que les digo yo, que son las islas que están en el río Paraná, que son, bueno, que además son, digo, son islas, pero también son lo que llamamos un sistema de islas, o sea que tampoco es que están tan aisladas, valga la redundancia. Y sí, bueno, ahí se ambienta la novela. Que también, o sea, el disparador de la novela fue una escena de pesca que bien podría haberla situado yo en la orilla, volviendo a lo que preguntabas hace un rato. Digo, en el continente, sobre el río, pero bueno, en tierra firme, llamémosle. Pero me gustó, elegí situarla en una isla por esta también cosa que tiene para mí la isla como de no lugar, ¿no? Como algo que está ahí, que, bueno, es tierra, pero está en el medio del agua, como si fuera un espacio de por sí extrañado. Y bueno, como el argumento después, o la trama de la novela, tenía mucho que ver con, justamente con el extrañamiento, con el ser y parecer. Hay cosas que parecen, pero que no son, no sé, como si fuera un espejismo también, la isla como un territorio de espejismos. De hecho, la palabra autor significa fuente, significa investigador, trasciende los límites, trasciende las fronteras. Y me parece que tiene bastante que ver con el hecho de la literatura al hablar de las islas, porque al final el escritor, el autor está explorando, ¿no? Está yendo más allá de lo que se suele ver. Pensaba que las tres habéis hablado en vuestros escritos sobre los lugares, terrenos inexplorados, lugares aislados, pero también habéis hablado de temas en los que la isla es un refugio. Ahora estaba pensando, Laura, que, por ejemplo, en los divinos, los tutti-frutti, que son monstruos de clase alta, están protegidos, están en su mundo, están aislados del resto de la sociedad y así se sienten completamente impunes a la hora de poder hacer las barbaridades que hacen. Pero también pensaba que en el caso de Chicas Muertas de Selva Almada también se habla del feminicidio. Creo que es un punto en común porque muchas veces cuando se habla de las violencias contra las mujeres se habla como casos aislados, lo cual no nos permite ver que esa violencia es sistémica alrededor del mundo. Y cómo al final el concepto de isla puede ser tanto un lugar de refugio, pero también puede ser una trampa lingüística para justamente hacer ocultar que es mucho más extendido de lo que en realidad es. No sé si estaríais de acuerdo. Me parece que lo traes muy bien a cuento, Lucía. En esa novela mía, la cual hace esa alusión, se llama Los Divinos, es una novela de ficción, pero el detonante fue el crimen atroz de una niñita de siete años en mi ciudad, Bogotá, la capital de Colombia, y quien la tortura, la viola y la mata es para nada el perfil, digamos, común del delincuente o del depredador o el pedófilo, sino que es un abogado muy guapo, muy deportista, muy rico de la alta sociedad bogotana. El contraste entre la prepotencia, el poder absoluto del victimario y la absoluta indefensión de la niña, una chiquita indígena, venida por el desplazamiento de los indígenas hacia la ciudad debido a la violencia y al destierro. Y la novela tiene todo que ver con islas, en el sentido de que en una ciudad como Bogotá, donde las clases sociales y el estatus económico de la gente las aísla de una manera tan brutal, sí que se puede hablar de islas. Y aquí, en este escenario específico de este crimen que estremeció a la ciudad y al país por su carácter tan simbólico, lo que sucede un poco es que esa isla de gente rica de la que tú hablabas, digamos, de la aristocracia bogotana, quien no ha estado por allá no se imagina que viven tan bien como cualquier rico europeo, y en barrios tan bellos y tan arbolados como cualquier barrio europeo, en determinados lugares de la ciudad se toca con los sectores más pobres y esos lugares son precisamente las montañas, lo alto de las montañas, ¿por qué? Bogotá está rodeada por una cadena de la cordillera de los Andes de tres mil metros de altura. Entonces, ¿qué tienen los pobres? Los pobres se trepan cada vez más, las barriadas populares se van desplazando y se van subiendo a medida que las empujan, van cada vez más arriba hacia la montaña. ¿Y qué pasa? ¿Qué tienen ahí que no tienen los ricos? Una vista como en avión. Se ve absolutamente toda la ciudad, en un lado llueve, en el otro hace sol, es de verdad como Dios mirando desde las nubes. Entonces, los ricos también empiezan a construir edificios cada vez más altos buscando el panorama. Y la novela, en realidad también los hechos reales, transcurren en uno de esos sitios de intersección de la ciudad más rica con la ciudad más pobre. ¿Qué pasa cuando se tocan esas dos islas? Y desde luego el resultado es atroz, porque es el muchacho que desde su penthouse, la terraza, ve a la niña que juega los sábados cuando no tiene en escuela, la sigue, la espía, hasta que lo logra raptar. Las que se tocan, efectivamente. Y tu selva, también se habla ahora bastante de la literatura rural, has tratado bastante el tema. Entonces, pensaba que también esta literatura forma parte de, es una isla en sí misma, muchas islas, ¿no? Porque son lugares realmente recónditos, desconocidos, a los que llegan tus personajes y entonces descubren, ¿no? En el caso del viento que arrasa, son padre e hija que se quedan tirados con el coche, se quedan en un taller, en un lugar completamente desconocido para ellos. Y eso también es un lugar aislado, ¿no? Es un lugar que hay que explorar, que está allí y al que se llega como una especie de… Bueno, en este caso, por casualidad. Sí, igual antes de responder eso, quería, porque como te referiste a chicas muertas, decir esto, que sí, los casos que se relatan en el libro, que son tres feminicidios aislados, en el sentido de que no tienen conexión entre sí, ocurridos en la década del 80, cuando también, es verdad esto que decís, los casos de femicidio, que ni siquiera se llamaban femicidio, ¿no? Eran tomados como acciones aisladas de violencia. Y creo que lo que hemos logrado, sobre todo en estos últimos cinco, ocho, diez años de activismo feminista, fue empezar a darnos cuenta que no eran hechos aislados, sino que, bueno, formaban parte de un tejido social y de una cultura, que es la cultura en la que nos hemos criado, creo que casi todas y todos quienes estamos acá, que es una cultura atravesada fuertemente por el machismo. Y, bueno, este libro yo lo escribí 25, 30 años después de que hubieran ocurrido estos femicidios, que además nunca se resolvieron, son femicidios que quedaron impunes. Y, bueno, como bien dice también Cristina en su libro, El invencible verano de Liliana, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que también pudiéramos construir un lenguaje para, o sea, no solo darnos cuenta de que no eran casos aislados, sino construir entre todas y entre todos y entre todos un lenguaje para poder empezar a contar eso y empezar a hablar. Es decir, bueno, por ahí también romper con la creación o con la construcción, más que creación, de este lenguaje común, también romper el aislamiento, bueno, al que estaban un poco condenados este tipo de crímenes de odio, ¿no? Y, bueno, con respecto a lo que, volviendo a las novelas, podríamos decir que el campo de algún modo también tiene este comportamiento un poco isleño, un poco isleño en el sentido de solitario, de un poco librado a la mano de Dios y allí es donde transcurre esta novela, aunque esta novela que mencionaste que es El viento que arrasa, aunque justamente no tiene nada de isla en el sentido literal, porque lo que no hay es agua, lo que hay es mucho calor y no hay agua, porque es una zona justamente muy desértica, pero también muy, bueno, el noreste de Argentina, que es donde se ambienta la trama, es también un lugar aislado y dejado un poco abandonado por el Estado, ¿no? Así que sí, sí podría... La ruralidad también comparte un poco esa soledad y ese aislamiento de los territorios rodeados de agua. Pero Aida, tú eres autora de Por aquí pasa una luciérnaga que recoge crónicas sobre temas diversos y también pensaba que todas habéis escrito realmente crónicas, ¿no? Y que la crónica también podría ser una forma de isla, en el sentido de que como género podría ser una isla en sí misma, pero también por lo que comentaba antes de que el hecho de que las islas estén delimitadas y que el mundo se condensa en las islas, cada uno de los temas que elegís para vuestros libros son un reflejo de algo mucho mayor. Es como una especie de... A partir de aquella parte, a partir de aquella historia que relatáis, casi siempre basado en hechos reales y si no muy cercanos a determinadas observaciones que normalmente no suelen hacerse, a partir de aquí sí que hacéis un buen retrato social, un buen retrato de lo que es el mundo, ¿no? Y no sé... Bueno, para mí es mi género preferido. No sé si creéis de algún modo que esa observación del... Primero hay que encontrar ese detalle que después desarrollará toda la historia, pero al mismo tiempo es como sacar la isla a la luz, ¿no? Es que no se quede allí en medio del océano, ¿no? Bueno, pues los textos que yo escribo y que están registrados en este libro que tú mencionas, por aquí pasó una luciérnaga, fueron publicados en una columna que yo escribo, publico cada 15 días en El Espectador. Entonces, claro, tiene... Son textos breves porque una columna, no tengo el espacio, no tengo la libertad que me ofrece las páginas, por ejemplo, las páginas culturales, también escribo textos más extensos, pues ya puedo extenderme un poco más. Pero esto son historias mínimas, no digo mínimas, queriendo restarles como valor, porque hay algunas historias que creo que son... y para mí y para la historia de mi país, que son importantes, pero claro, tengo que fijarme muy bien en cuáles son los detalles que quiero que estén ahí y sin tampoco pasarme del espacio que tengo disponible. Y yo he descubierto, ya estando aquí, a propósito de esta columna, yo pensaba cuando estaba creciendo en el Caribe que las historias que tenían que ver con la gente que yo conocía, con la gente de mi entorno, con la gente de mi barrio, yo no pensaba que eso podía ser material de una crónica o material con una visión, digamos, literaria, porque yo no leía libros que incluyeran historias de gente así. Yo crecí en Jaina, un pueblo portuario muy pequeño, a unos 30 kilómetros de la capital de mi país, Santo Domingo, estudié, hice la secundaria en un colegio donde recuerdo, es el único reproche que le hago a mi profesor de literatura, lo quiero mucho, pero los dos últimos años del bachillerato no leímos una sola mujer, todos eran hombres, todos los autores eran hombres, europeos, algunos latinoamericanos, pero eran todos hombres. Y además, yo tenía la impresión de que eran unos señores con unos apellidos un tanto distintos a los apellidos de mis compañeros que tenían mucho dinero, que eran muy ricos, porque algunos estaban vinculados con el poder. De hecho, un gran escritor dominicano quien le da nombre a esta biblioteca, Gabriel García Márquez, decía que era su maestro, un gran cuentista, el profesor Juan Bosch, leíamos a Juan Bosch, que era un político, era una eminencia, un gran intelectual, lo leíamos a Joaquín Balaguer y yo pensaba como, bueno, yo aquí no tengo nada que hacer. Yo no, claro, escribía desde muy chiquita, pero nunca pensé que era algo, yo pensaba, eso no es para mí, porque no veo a nadie, ninguno de estos escritores se parece a nadie que yo conozca y no había en mi entorno cercano nadie que se dedicara a escribir, ni un primo lejano, ni un amigo del amigo del amigo, nadie. Entonces eso era como una isla en sí misma a la que yo no iba a poder tener acceso ni la gente como yo y claro, no sé si los migrantes que están aquí compartirán conmigo el sentimiento de que cuando nos vamos empezamos a ver nuestro país de origen desde otra perspectiva. El tiempo y la distancia hacen que miremos el territorio como diferente y esa mirada va como cambiando, cambiando y van aflorando recuerdos de cosas que yo no sé si viviendo allá yo iba a pensar en eso, me iba a poner a escribir en eso y en algún momento dije, bueno, ¿por qué no? Entonces por el libro desfilan personajes, personalidades conocidas como una crónica breve sobre cómo empezó, digamos, el encuentro entre Minerva Mirabal y Rafael Leonidas Trujillo, Minerva Mirabal, una de las tres hermanas, Minerva Mirabal y entonces es un detalle concreto, es una historia inmensa que tiene muchos matices, es una historia también muy dolorosa, pero es ese detalle de cómo empieza eso, cuándo se encuentran, se conocen en un baile, qué es lo que ella le dice que este hombre como que lo saca de su sitio, un hombre tan egocéntrico y es ir a esos detalles y ocuparme de esos personajes o escribir sobre, por ejemplo, no sé, sobre una anécdota que tiene que ver con alguien tan conocido como Celia Cruz o Johnny Pacheco, pero también de una niña de siete u ocho años que vivía al otro lado de la calle, de la casa en la que yo crecí, de donde casi no me dejaban salir, había un portón y yo me pasaba ahí las horas viendo todo el que pasaba, parando a todo el que pasaba, preguntándonos, porque era muy curiosa y conocí, tenía por costumbre hablar con una niña que venía y se paraba adelante al otro lado de la verja a hablar conmigo y esa niña fue violada en el edificio que había, ella era familia del que trabajaba ahí como cuidador y ahí mismo fue violada y lo que decías tú antes de que en una isla como que hay esta idea como de que todos nos conocemos y todos lo saben, este tipo de cosas pasan y todos lo saben pero nadie dice nada, y a veces me daba como reparo y es una cosa que he ido soltando después de vivir aquí porque yo decía y cuando lean esto se van a dar cuenta de quién es, bueno esto y otras cosas y a veces mi mamá me dice y ese no es, no, 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 ese no es y ese no es aquel, no, ese no es, claro porque, claro, al final todos saben, digo yo cuando lean esto seguro que van a saber qué es este, yo le cambio los nombres y tiene el pelo negro se lo pongo de otro color pero claro, está todo como y también se dan estos casos, de que esta niña no incluyo su nombre en el texto, no he vuelto a saber más nada de ella pero no era un personaje que hace algunos años yo pudiera, podía pensar como que puedo escribir sobre ella y el estar aquí, el ir recordando cosas digo pues sí porque al final las historias de las personas célebres son personas igual que nosotros y tienen la particularidad de que sabemos quiénes son de que son nombres que nos suenan pero los seres anónimos tienen también unas historias que son las cosas que nos pasan a todos, ¿no? entonces sí, ha sido todo un reto tratar de escribir estos textos, estas crónicas y respetar el espacio del que dispongo que es muy breve pero yo creo que lo esencial ha sido eso, como los pequeños detalles, me fijo mucho en los pequeños detalles y ese es el hilo del que siempre tiro para construir estas pequeñas historias. Y buscar esa distancia siempre, la distancia adecuada para no quedar demasiado lejos pero tampoco demasiado cerca. Hay una historia que me gusta contar con respecto a lo que dice Zoraida de ver a los escritores como unos seres lejanos y desconocidos en una ocasión en que me invitaron a hablar en una escuela de Medellín, en una de las barriadas más pobres y más violentas de Medellín. Me iba a hablar con los muchachos y las muchachas más grandes pero me pasaron por el patio de los chiquitos entonces se me acerca un criaturo así de grande y así con el acento de la zona cafetera nuestra me dice ¿y vos sos escritora? Y le digo yo pues sí, trato, me dice yo creía que todos los escritores estaban muertos. Con respecto a lo que dice Lucía de la crónica ese libro mío sobre islas que se llama La isla de la pasión el nombre fue lo primero que me llamó la atención bueno llegando a México yo tenía que escribir estaba aislada de mi patria mis temas ya estaban lejos yo venía del periodismo entonces ese libro es crónica ¿por qué lo escogí? porque tenía que escribir sobre México un país sobre el que se ha escrito maravillas no solamente los propios mexicanos sino los extranjeros que van y de pronto apareció esta isla a la que le habían puesto la isla de la pasión y era una historia en ese momento muy poco conocida por los propios mexicanos fíjense que el nombre de la isla de la pasión con ese acento tan esquizofrénico que tiene la palabra porque pasión es pasión de amor pero también pasión es la pasión de Cristo es la pasión como dolor y yo creo que tiene todo que ver con la naturaleza de las islas que como decía Selva pueden ser esos lugares de reclusión de castigo como las cárceles que ella mencionó como una tremenda que había en mi país que se llamaba Gorgona pero también la isla puede ser paradisíaca es pasión en los dos sentidos de hecho el paraíso terrenal era una isla entre el Tigris y el Éufrates y esta historia en particular de estos soldados el capitán Ramón Arnault yo lo hice como crónica tratando de atenerme lo más posible a los hechos me recorrí México entrevistando a los descendientes de esa colonia de 60 personas que habían quedado como náufragos en aquella isla y van allí con esa tarea de defender aquello que era un atolón absolutamente estéril donde no crecía nada con unas rompientes brutales y unas cadenas de corales que hacían inaccesible el lugar y donde de hecho había habido a lo largo de los siglos muchísimos naufragios porque el mar tiraba las embarcaciones contra los arrecifes entonces los mandan a este lugar y este capitán que va a la cabeza de esto en realidad no sabe muy bien de quién cuál va a ser el enemigo de hecho mientras ellos están ahí esperando por fuera llega la revolución mexicana cambia el gobierno por esa razón no los vuelven a atender el barco que les daba la comida y las medicinas no vuelve nunca quedan librados ahí a la buena de Dios y por fuera viene la revolución mexicana viene la guerra mundial y nunca se enteran y es la desesperación de esta gente no sólo por sobrevivir en circunstancias tan inhóspitas sino además de tratar de entender de vez en cuando pasa algún barco que les ofrece llevarlos pero ellos y para mí se convierte esta gente como en el símbolo latinoamericano del héroe latinoamericano el antihéroe latinoamericano como les han dado la orden de que cuiden ese lugar aunque nunca han visto que se acerque ningún enemigo ellos no se van a pesar del hambre que están pasando y de la situación tan dura entonces me encanta pensar también en la isla como símbolo de América Latina muchas veces tan aislada tan volcada sobre sí misma desesperada por hacer parte de una historia universal que por lo general no la reconoce como parte viviendo sus propias su propia épica su propia tragedia sus propias glorias un poco al margen del resto del mundo y en esta pelea heroica porque esta gente está hasta el final peleando contra un enemigo que nunca aparece me parecía toda la historia de la isla esta era una bellísima metáfora de lo que podía ser esa lucha de los latinoamericanos por sobrevivir y por ser reconocidos como parte del planeta que nos contiene bueno lo 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 de la crónica como isla yo creo que tomando un poco lo que dijeron Zoraida y Laura la pienso la crónica como una isla tanto de los castigos como una isla del paradisíaca de las delicias porque me imagino yo no soy periodista pero bueno esto que contó también recién Zoraida del límite de la de la columna de las pocas palabras y tal me parece que para aquellos periodistas que devienen cronistas de repente la crónica es una isla de las delicias porque bueno ahí se pueden como explayar contar incluso con las herramientas de la literatura más que con las del periodismo y en mi caso yo para mí fue como las dos cosas como una como una isla de los castigos porque por momentos también era sobre todo chicas muertas que fue mi primera crónica después escribí otro otro libro de crónica muy breve que se llama el mono en el remolino y que es una crónica del rodaje de una película de Sama de Lucrecia Martel pero chicas muertas que era como mi primera experiencia o sí como la primera vez que me metía un poco con ese formato por momentos se me presentaba muy arduo como por momentos sentía un poco como si había sido un condenado una condenada alcatraz sin saber queriendo escapar de ahí y viendo solo agua y tiburones sin poder salir pero bueno después cuando como todo en realidad como toda escritura digo cuando empieza a suceder cuando encontrás la voz o la manera bueno ahí ya es la isla más de tirarse así a tomar algo en un coco pero bueno si tengo que como pensar en mi experiencia de crónica sería como las dos cosas como la isla de los condenados y la isla también de bueno de la aventura del descubrimiento de la maravilla tenemos tres minutos lo siento muchísimo porque me encantaría seguir hablando toda la tarde pero entonces como nos quedan tres minutos en un minuto cada una podríais explicar con el confinamiento se nos habló mucho del aislamiento no os aísleis porque la soledad real no es estar solo o estar sola sino es estar aislado me gustaría simplemente cómo escribís porque al final la escritura es estar sola pero no es estar aislada porque tenemos que hablar del mundo ¿no? al mismo tiempo me gustaría que contarais nada pues cómo os enfrentáis normalmente a la escritura ayer en Madrid en la oficina de mis de mis editores nos daba risa porque yo entregué después de después de la pandemia del aislamiento entregué mi última novela que tiene 500 páginas y se morían de la risa los editores porque todos los escritores llegamos con unos mamotretos además justo cuando hay crisis de papel y no se consigue pero claro habíamos estado dos años escribiendo como locos y llegamos con unos tomos enciclopédicos y bueno yo tengo la fortuna que vivo en los Pirineos en la montaña y para mí la verdad con la familia el aislamiento no fue de hecho estamos aislados ahí rodeados de jabalís y de ciervos entonces no fue nada muy distinto de lo que hacemos normalmente pero claro el aislamiento de los amigos de la familia fue una sensación muy muy extraña una sensación un aviso de fin del mundo de todas maneras una situación crítica para la humanidad y que te obligaba a pensar cómo cómo se escribe si estos son los últimos días de la especie o por lo menos un campanazo de que quizá la historia de la humanidad esté llegando a su fin un poco por obra propia o un mucho por obra propia cómo hay que escribir qué hay que contar en qué nos fijamos qué lenguaje utilizamos cantamos a una esperanza de algo que recomienza cantamos el desastre en su apoteósico desplome fue interesante en ese sentido como se está abriendo una época nueva o se está cerrando una época vieja y hay que ver cómo se puede renovar el lenguaje para estar a tono bueno yo ojalá hubiese escrito 500 páginas en la pandemia la verdad es que no escribí ni una ni una sola pero sí bueno sí fue un momento de una soledad diferente a esa soledad a la que hacía referencia que es cuando escribimos que cuando escribimos siempre estamos solas nosotras y el universo ese que empieza a aparecer o sea es estar sola pero estar con bueno con esa con esa otra edad no y en mi caso yo pasé buena parte de la pandemia en bueno en un pueblito rural cerca de Buenos Aires sola bastante sola con bueno con los animales nada más y y alguna visita de mi pareja cada tanto pero al mismo tiempo es un lugar con muchos árboles y en ese sentido bastante alejado del pueblo del pueblo del casco del pueblo entonces sí fue como ahora que esto que decís Laura como como esa sensación de apocalipsis de que bueno el mundo tal como lo conocíamos estaba terminando y quizás estaba terminando el planeta pero al mismo tiempo volver a reconectar con yo hacía 30 años que que me había ido de mi pueblo yo crecí en una zona rural y digo más allá de escapaditas escaramuzas no había vuelto o vacaciones no había vuelto a tener como un contacto cotidiano con la naturaleza como tuve esos 6, 7 meses que viví ahí y entonces para mí fue más bien un periodo de observación y de y de y de reconexión con todo eso que tenía que ver con mi infancia y a lo que ya no asistía desde hacía tres décadas una cosa que era como muy como muy extraña que era estar mirando por una ventana y ver como el preciso momento en que la hoja en el otoño la hoja se desprendía del árbol y caía o bueno o la luz en los diferentes momentos del día así que bueno como esa sensación un poco contradictoria de apocalipsis y al mismo tiempo de estar qué pena sería que esto desaparezca yo me identifico bastante con lo que cuenta Selva porque yo crecí bueno la naturaleza en el Caribe es exuberante y es como muy está en todos lados no tienes que irte al interior para ver árboles para ver animales además yo crecí en una casa que tenía un patio que mi papá que mi papá ha cuidado siempre con mucha devoción y yo pensaba como bueno se va a acabar el mundo y yo tan lejos a mí se me metió yo tan lejos y el mundo y claro no podemos salir y pensaba mucho en mi infancia y en el contacto que tenía entonces con la naturaleza y en cómo no lo apreciaba bastante porque siempre estaba ahí lo tenía al alcance de la mano entonces siempre estaba ahí nunca me imaginé que era algo que yo podía llegar a extrañar tanto pero esta sensación de encierro sobre todo los días del confinamiento estricto que no que no yo no tenía no tengo perro entonces eso como de ir a pasear pero tampoco no se me daba era como que yo estaba que me subía claro hay ocasiones en las que estoy escribiendo y me puedo pasar hasta tres días sin pisar la calle pero cuando me vi obligada a que no como que ahí cambió un poco el color del asunto y eso me angustiaba mucho entonces de hecho empecé a hacer un herbario ya después que podíamos empezar a salir me inspiré bastante en el de Emily Dickinson y entonces me acordé de que había muchas flores que yo sabía cómo se llamaban en mi país pero aquí no me sabía el nombre de ninguna y entonces me puse a hacer un herbario y empecé a hacer un herbario y escribí bastante sobre música porque para mí la música es como una isla de hecho claro yo cuando escucho música es como que me no sé me abstraigo de todo lo que está pasando alrededor y escribí sobre eso sobre los recuerdos de cómo era mi vida en el Caribe y ese contacto cotidiano con la naturaleza y escribí bastante sobre música fue lo que un poco me salvó de la histeria en la que estábamos entrando todos preguntándonos esto cuándo va a parar o qué es lo que va a pasar entonces sí recuerdo que esa fue un poco mi tabla de salvación la naturaleza los recuerdos de esa vida natural en el Caribe y la música pues muchísimas gracias a las tres ha sido un placer muchísimas gracias a todos gracias